Hola, soy Paula de InfoComputer. ¿Quieres cancelar un pedido? Te voy a enseñar cómo contactar con nosotros y abrir una incidencia de manera sencilla y rápida. Antes que nada, tenemos que entrar a nuestra cuenta, iniciando la sesión. Al entrar, nos aparecerá un menú, clicamos donde pone en mi cuenta y pasamos a nuestra área del cliente. En este caso buscamos el botón Cancelar pedido. Clicamos allí y nos dirigirá a la página de los pedidos que hemos realizado. Elegimos el producto que queremos cancelar y le damos al botón Incidencia, Devolución, Cancelación y Contacto. En la siguiente página elegimos el asunto adecuado, Cancelar o modificar un pedido. En pocos minutos recibirás la confirmación de la cancelación. Hacer una cancelación en InfoComputer es súper fácil. En la parte superior derecha te dejo el enlace con más materiales útiles para ti. Echa un vistazo a nuestro amplio catálogo y no te olvides, estamos aquí para ayudarte.